Sí, de hecho, ya es la costumbre de nuestra provincia, donde es esta legislatura, es el séptimo año, que le sirve a esa herramienta del poder ejecutivo, que es la primera provincia que va dentro del resto de las que componen la República Argentina. Fundamentalmente, hablar del presupuesto significa un gran avance entre un porcentual y referida al presupuesto anterior, un presupuesto con un aumento del 3.9% total, donde vemos que hay un gran componente en la social, en donde se da un 15, 60 y fracciones para el desarrollo social, un 15% también para la salud y un 25% para la cuestión de la educación. Todo esto compone la social, también hablamos del 18% al general sector productivo, y hay algo que hay que destacar acá, hay una preocupación de la nacional y también en nuestra provincia, en donde hay un avance muy importante en el presupuesto, o sea, se le da mucho más presupuesto que el año anterior, ha subido a un 50% más, que es la cuestión de seguridad. Sabemos que es lo que está pasando con la seguridad en el país, y nuestra provincia, nuestra provincia, esa situación, pero desde este gobierno se tomará una decisión de atortar fuertemente a la rama de la seguridad. Nosotros, cuando hablamos de un presupuesto, también hablamos de guarismos y de resultados, y cuando hablamos de resultados, es una cuestión de salud, que es la que se maneja muy fuertemente con porcentajes. Vemos que esta política que ha tenido la renovación durante este tiempo, va demostrando con venta estadística, son buenos resultados, y con eso, que no todos tratamos por lo de nacen. Normalmente, cuando hablamos de que nuestra provincia, la mortalidad infantil, ha disminuido a cifras y replanteadas por la BUSET, estamos hablando de que por cada mil madres, el boy se muere en un ciclo que nacen, el boy se muere en un trato básico, falta todavía para ayudar al cálculo sin cero. Pero si comparamos con lo que veníamos dando desde la década del 90, se murieron mucho más chicos, y hablamos de 11 chicos cada mil, eso era una suja muy probable y que no había mucho. También una mortalidad maturna, en donde en la década del 90 se murieron 11 madres, 32 madres, 32 madres cada mil nacimientos, cada mil nacimientos. Hoy estamos hablando de la muerte de 3,7 madres por cada mil. Es un guarido que bajó muchísimo, y todo esto es por el presupuesto que se asigna, esas partidas presupuestarias que se asignan a las distintas reparticiones, pero también con políticas claras, particularmente en el tema de salud, en donde se les lleva a las madres a centros para que tengan un parque seguro, y que si existe algún tipo de complicación, tengan un medio necesario para resolverlo. Gracias.